hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el top spin 3 con matusalén para qué pues para continuar con el estado de leyenda que tenemos y para decidir si jugar gran slam o salón de la fama en mi caso voy a irme directamente a salón de la fama y vamos a ver contra quién nos enfrenta derrota a los ocho mejores jugadores en sus pistas favoritas madre mía vale en serio tantos tantos digo a lo mejor son cuatro no me esperaba ya que salón de la fama a lo mejor eran leyendas y tal no me esperaba que estuvieran tenistas como federer o nadal o rodic no que se supone que bueno que no están retirados ni nada pero bueno digo en la actualidad del juego por supuesto en fin vamos a jugar contra esto va a ser una locura esto va a ser una locura y va a ser un muy buen reto vamos a poner esto es muy difícil por supuesto y como estamos nosotros vale estamos así fijaos tenemos 90 de drive potencia 90 revestal vamos a ello mejor de 5 set 3 juegos por set vamos a tope gente vamos a tope a la carga por panini venga vamos a ello wimbledon a ver cuantos cuantos torneos o sea cuantos cuantos escenarios va a haber no lo sé en fin hay que ganar 12 da 3 juegos así que vamos a ello y además son a 5 set no son a 3 set y y el empate a super tie break al menos eso parece en fin vamos a ello humedad 74% vamos a ver el partido vamos a ver el partido yo acabo de ponerme no he practicado nada bueno comenzamos bien comenzamos bien con un buen resto eh bueno recordemos a ver está bien que no estemos sacando nosotros primero porque porque estamos empanado vale ahora mismo bueno estamos empanadísimo bueno 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 esto va a ser complicado esto va a ser muy complicado venga vamos potencia buenísimo el ángulo va a llegar pero a esa ya no madre mía como machacamos la bola no tiene sentido estamos como una cámara muy arriba no voy a bajarla un poquito zoom cercano un poquito de zoom normal vamos a reanudar partido a ver qué tal así cambiando un poquito bueno se me va fuera a lo mejor no me noto yo aquí muy cómodo en para sacar y para todo yo qué sé guau chaval no ha sido línea pero no sé muy bien por qué eh ha estado ahí ahí ha estado ahí ahí la ha boleado tú del tirón vale eh tengo miedo tengo no me lo creo doble falta vamos a abrirnos un poco más vamos a hacer el saque de la muerte eh me estoy acojonando un poquito no tengo ganas de que me rompa eh vale buenísima buenísima bien 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 vale buen saque también ahí está guau chaval que angulato también eh madre mía vamos fija las nubes eh las nubecitas buenísimas buenísima mira 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 la colisión de la bola no hay con los cartelitos esos de plataformas ahí del head del head vamos buen saque ojo bueno 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 igual un poquito más de piernas voy a necesitar eh buenísima buenísima llega no vamos vamos manteniendo eh manteniendo espérate que quiere ya cambiar quiero cambiar de nuevo a la lejana no cercana si así ya estamos mejor o soy yo ya no lo veo tan zen y tal que antes a lo mejor era yo no 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 se me ha ido bueno partidos largos eh creo yo buenísima derecha contra derecha tengo miedo buen revés buena vamos eh dale madre mía buenísima buenísima vamos bien 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 bueno es que estoy haciendo unos golpes menos mal que la tira afuera estoy haciendo algunos golpes que madre mía venga va buenísima llegamos llegamos pero no la ponemos en la pista así que nada no sirve no sirve llegamos pero ya está el arriba y nada define bien de revés 40 15 esto va a ser sacar 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 eh buen paralelo bueno esa cortadita esa cortadita precisa está bastante bien está bastante bien buena a ver si le pillamos un poquito el contrapié no le hemos pillado nada me he jugado ese golpe y menos mal eh menos mal eso con nadal no lo puedo hacer no lo puedo hacer ni de coña al ser zurdo así que bueno luego jugaremos con contra nadal en roland garros que flipa imagino que será en roland garros vamos muy buena buenísima esa es brutal y esa también perfecto muy bien eh ojo cuidado ventajita que nos ponemos se abre vamos a ver si podemos hacer un buen resto ojo wow increíble muy buena vale vale buscando ahí la teo un poquito no pasa nada vamos a jugar un poquito ahora con el efecto ahí está buena llega bien insistimos insistimos llega y definimos perfecto muy bien muy bien muy bien le hemos pillado ahí un poquito el contrapié no se lo esperaba buenísimo el saque ya estamos ya estamos con nuestro saque ya hemos calentado bien la muñeca el codo y todo así que guay vamos a ello va a sacar lift adete esta vez buena va a llegar buscamos otra vez el revés y ahora le imprimimos uy quería imprimirle ya ángulo ojo que subía federer o algo se metió mucho en pista no vale ojo está cerrando un poquito de ángulo ya sabe como es mi saque siempre muy abierto y ya se prepara pero bueno hemos conseguido ya ganar el primer set bastante bien con ese la verdad que bastante bastante bien saca de nuevo para abrir el segundo set y pasa prácticamente lo mismo que en el primero que perdemos los primeros puntos pero no pasa nada vamos a ello bueno perdemos los primeros puntos y prácticamente igual de la misma forma increíble venga va 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 espabila eh espabila buenísima esa bien increíble ángulo llega uff como hemos podido apretamos un poquito más angulamos mucho llega y para tu casa madre mía como se nota la potencia gente se nota eh es que es lo guapo de este juego que todos los golpes cuando lo van mejorando se notan todo el rato se se nota cortadito bajamos la bola un poquito creía que iba a subir buscamos ahí el obviamente buscamos el el passing paralelo creo que era mucho más cómodo y además el revés pues siempre es más es más complicado no? de bolear bueno también depende ojo eh ven que uff la pillamos tenemos los reflejos de un antílope vámonos venga va a nuestra edad ven que tenemos ya 61 años prácticamente vale buena vale quería que iba a subir y le iba a jugar super anguladito y para tu casa amigo y para tu casa se fastidia un poco pues ya te ya te he hecho break amigo en australia yo era un poquito más malo aún así pude aguantarte y llegar al super tie break final pero ahora ahora esto ha cambiado si será tu torneo de hierba y lo que tú quieras pero pero aquí el abuelo ahora soy yo y al abuelo se le respeta vámonos uff me he comido mucho la bola por los malditos aaa la profundidad de mierder bueno va buenísima gran golpe eh venga 40-15 y un ace en la T jejeje ni de coña eh el ace en la T no lo consigo yo ni de broma tú ahí acelera un poquito ya impaciente vamos a ello eh lo tenemos lo tenemos gente lo tenemos si si he perdido un punto a lo mejor ahora pierdo otro uy no de milagro no 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 ha hecho ace buena vamos llegamos no no llegamos no llegamos no llegamos no tenemos todavía esas piernas eh demasiado es con 60 años tú no se está variando eh está realizando un poquito más cortados ahí abiertos está manteniendo muy bien el servicio ahora mismo pero ya de poco le va a servir quizás para el tercer set porque corre tengo bastante confianza en en mi saque así que servimos para ganar el set vamos a ello buena buenísima va abrimos buenísima seguimos abriendo llega ya forzado y a tomar por pull poquito a poco vámonos un ace también o no no pero bueno lo suficiente como para obtener mucha ventajita ahí está ojo ojo eh ha llegado muy bien federer pero yo estoy ahí atento el abuelo espabilado buenísima perfecto también sabemos ganar de dos golpes contando el saque en el lado de la igualdad estaba por hacerlo un contrapié sabes pero digo a ver no te compliques Pablo tienes ahí el paralelo no me seas tonto vale pues ahí lo tenemos eh tranquilo federer eso era antaño ya lo de romper raquetas no no venga va aunque bueno en 2008 alguna raqueta creo que también rompía buen golpe entre lo que cabe muy buena muy potente y muy potente si señor vamos vamos a romperte todos los primeros saques es que para que hablo para que hablo a 214 abierto muy buena muy buena si señor la devolvemos buscamos el el revés seguimos buscando el revés muy buen ángulo ojo con ese golpe le ha faltado un poquito de de fuerza federer no iba mal no iba mal dirigido porque iba muy bien en cuanto a profundidad o sea en cuanto a a eso no en cuanto a dirección y tal pero le ha faltado profundidad pero bueno y perfecto vamos dos bolitas pero hay que estar atento al saque vale 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 nos da un poquito más de oportunidad para reventar la bola la reviento la reviento la reventamos vamos bueno ahí ahí se me ha ido un poquito la olla la verdad es que sí y aquí también corre mierda que putada eh se me ha ido a mi ahí la olla que flipas vamos venga va eh ahora sí que sí se abre mucho uy 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 buenísima esa vamos buena muy buena venga bien profunda vamos como mola eh el tema del escenario me gusta mucho cuando se ensombrece y tal eh me mola un montón esa es fácil nos hemos tenido que agachar ahí un poquete buena vamos tenemos que apuntar un poquito mejor y aquí va como a subir o algo o meterse en pista y bien el paralelo ahí y en el paralelo lo 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 ahí venga va eh a ver si podemos meterle un 3-0 o algo estaría guay estaría guay este ya lo tenemos un ace que le ha pasado federer espabila claro está está pensando en como un vegetorio como yo pues le está ganando está diciendo que cojones está pasando aquí o sea yo no me esperaba yo no me esperaba esto aquí a nuestro viejo decrépito matusalenlen buenísima ah ahí ha sido bastante mal ese cruzado que hice a ver si podemos mejorarlo ahí está muchísimo mejor y fuera creía que votaba mucho antes si es que el tema de la profundidad me cuesta un montón eh y ya al menos joder estoy mejor que antes en los primeros vídeos eran horribles en cuanto a la profundidad no veía nada ¿sabes? también es verdad que ahora como tenemos mejores golpes aunque le de un poquito peor no se nota tanto ¿sabes? no se llega a notar tanto en cambio antes como tenía todas las habilidades fatal pues si no le doy perfecto se nota ¿sabes? se nota bastante que que no hago un buen golpe y a la mínima pues puedo fallar ahora ya no ahora ya cuesta que falle aunque no le de perfecto bueno un resto de estos me lo voy a jugar eh ahí no no se ha escuchado el sonido o he sido yo porque creo que no se ha escuchado el sonido creo que se ha bugeado el sonido del golpe angulamos uuuh creía que me iba a jugar a lo mejor el el cruzado me he despistado ahí un poquillo 30 iguales guau tío creía que me iba a jugar el el paralelo el paralelo pues 3-1-3-1 y quizás también 3-1 pero voy a intentar ganarlo por supuesto aquí se juega todo aquí se juega todo a ver si podemos ganarle 3 puntillos seguidos bueno, molaría muchísimo buenísima muy buena, vamos vamos de momento te he igualado crack tú te abres yo también venga la devolvemos fácil me cago en suprima muy buena el cortado voló demasiado flotó mucho bueno, no pasa nada sirviendo para ganar vamos a ello además ganaríamos con un número que me gusta muchísimo con el 27 vale, Pablo no empieces a flipártelo crack vale, bien vale, un golpe bastante malo uff ahí no le da muy bien que digamos ahí sí que le da fenomenal perfecto bien, 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 bien vamos, vamos a ello, eh buenísima vale, bien, bien, bien va, va, va vamos vamos creo que me iba a jugar, ojo el paralelo ha subido ahí un poquito raro y ese saque, ese saquecito venga, va, eh vamos con el listado esta vez buenísima esa brutal muy buena derecha para ganar 3-1, 3-1, 3-1 2-2 y suman los 1 y suman los 3 que te da 3 y 9 3 por 9, 27 vámonos mi numerito madre mía, como se me va la maldita olla, eh hay un repúblico reaccionando uuuh uuuh na, nuestro nuestro puto abuelo nuestro puto abuelo el Matusalenlen Matusalenlen como se estira y Federer y como terminamos ahí con ese el revés cruzado muy bien, pues nada eh, primer objetivo ganado ojo, ojo cuidado que nos dan punto de experiencia nos dan 1.386 ya había yo perdido eh cuantos hay 3, 3, 6 hay 8, vale vale, no se porque parecía que había más me asusto y todo muy bien eh vale, menú de carrera por cierto a ver historia hoja del jugador yo una pregunta yo puedo comprar ropa tío o o que pasa voy a ir siempre con la misma ropa es que no puedo yo hacer otra cosa aquí no veo más nada pero bueno 1000 y pico 1300 no está nada mal, eh me han dado 1300 puntos no está nada mal mejoramos el revés, no? un poquito vale, si seguimos mejorando las cosas eh 91 de momento el drive vamos a mejorar la potencia porque sí y ya está ojo ojo estaría bien toquetear quizás un poco la velocidad, eh? poner una velocidad de 69 para este viejo verde no estaría nada mal y además que cojones eh podría llegar en un momento que pasa? que este 69 eh me quita muchos puntos a ver tampoco pasa nada, no? porque me siguen faltando, no? eh lo que vendrían siendo 42 puntos 42 puntos me da perfectamente 10, 20 eh 32 o sea me sobrerían 10 puntos para otras cosas así que por qué no vamos a mejorar ya la velocidad a 69 y creo que el servicio también lo voy a mejorar gente mi objetivo como quiero guardar espérate, espérate, espérate le he dado a no le he dado a no vale eh a ver, lo primero es esto esto sí que lo quiero hacer yo, vale? eso está claro pero es que estoy estoy pensando en en hacer un servicio más potente, tío más potencia más potencia 66 le damos le damos o no le damos le damos al servicio es que no lo sé, tío o a la volea a la volea no porque no subimos resistencia creo que tampoco o sea resistencia a volea se va a quedar tal cual resto el resto lo podríamos terminar de mejorar también, no? o sea de poner al 49 o algo pero es que no me convence no sé qué hacer no sé qué hacer de momento vamos a ponerle potencia y vamos a jugar contra claro es que la volea me va a hacer o sea, perdón el resto ahora mismo me podría hacer falta contra contra Rodic que no me he enfrentado en máxima dificultad, no? pero bueno eh, mira ya está de momento esto vamos a seguir subiendo poquito a poco y ya está vamos a jugar ahora con una chica vamos a jugar por ejemplo con Sharapova eh y vamos a ello venga, va vamos a ello vamos a ver también un poquito las físicas así que venga vamos a darle Indian Whales muy bonito me encanta Indian Whales también además, joder son los primeros Master 1000 junto con Miami, no? así que mola muchísimo y ahí está la rusa rusa, rusa vale, perfecto vamos a ello vamos a ver el estilo de juego que tiene de momento está devolviendo todas ojo cuidado que me puede pegar una paliza que no es que es mujer no sé qué físicamente lo que tú quieras pero aquí en el juego es todo un 20 amigo aquí en el juego todo es un 20 y madre mía saca abierto y no se complica ella es directa directita vale me está sacando bastante a la T en el en la parte de de la igualdad ahora se abre un poco madre mía le ha dado efectito también y lo dicho no se complica para nada a cuánto es por cierto no tengo ni idea espero que no sea sin cosete no bueno primer que hace que hace me está poniendo nervioso no te muevas tanto amiga venga bueno ni lo ha olido un saque a 199 hemos aumentado la potencia así que estupendo le ha costado devolverlo eh madre mía venga va 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 vámonos ojo ojo que no hueles las que van en el revés ya está aprovecha el bug gente aprovecha el bug la pregunta es para que quiero yo mejorar el saque claro gran pregunta no que me hago ahora para que quiero mejorar el saque si mejor la potencia ya mejora directamente el saque no dentro que cabe a ver no mejora la precisión eso está claro y hasta luego que no se complica nada muy bien a luchar eh hay que luchar bastante contra contra joder contra ese saque abierto eh me voy a cagar en todo mmm quien eres con los saques abiertos ahora manarino venga va madre mía asi no se puede asi no se puede eh ahora me entiendo ahora me entiendo yo me he borrado de mi saque vamos a jugarle cruzado bueno ha acelerado ahí ha dicho voy un 40 nada pues me la juego un poquito meto intento meter ahí un ganador o algo me cago en panini la volea la volea digo el resto ya no se ni estoy chocheando buenisima muy buena muy bien esto ya es ojo eh me pone nervioso me pone nervioso le vas a poner nervioso a tu prima amiga bueno va a llegar vale y perfecto uy no ha llegado de mi lado no eh vamos a buscar el revés vale el revés parece que es malisima volea eh otra vez con la volea restando y ahora ya el saque el saque cruzadito y muy bien muy bien obviamente a ver si no pilla las que le van por el lado del revés que quieres que te diga yo voy a yo voy a seguir insistiendo yo voy a aprovechar el bug me cago en panini vamos que se lo aprovecho vamos que se lo aprovecho tonto tampoco soy que lo hubiesen hecho mejor los programadores o algo vamos bueno bueno vale fuera madre mía como estamos con el tema de la profundidad que no veo nada no veo nadita vale 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 cortamos un poquito la bola angulamos más y aquí la tenemos muy buena muy buena y tenemos que confiarse porque el revés paralelo también puede llegar así que nada angulamos lo máximo ahí está ojo está demasiado en pista así que nada ese golpe es bastante ganador y ojo que le hemos pillado un poquito eh un poquito el estilo de juego aunque me va a reventar ahora buena buena dejada bueno buen ángulo se defiende y nada pato kelly venga estupendo vamos a ver ahí un poquito de repetición bueno aquí la cámara se la fuma un poquito y tenemos el paralelo ganador muy bien sacamos nosotros que estoy haciendo que estoy haciendo hola 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 has perdido has perdido el norte amigo bueno de momento un saque flojo no lo siguiente porque se me ha ido totalmente la olla pero bueno eh no pasa nada buen saque y así así todo el rato en el saque en el saque de la ventaja no voy a cambiarlo y el saque de la igualdad lo dicho mira esta vez la ha dado a 198 le ha dado hay que aumentar más el saque creo yo madre mía se está yendo muy a la derecha me entran muchas ganas de buscar en la T lo que pasa es que la T pues no la encuentro nunca eh buena uf me he comido un poquito la bola buena vamos buenísima también golpes potentes ahí está ahí está de momento golpes potentitos no uso el L2 ni R2 porque es muy malo y no me atrevo porque hay que darle bastante bien aún así corre 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 ojo que me la no me la esperaba tú además ha apretado ahí ha apretado ahí eh esto que es 4-2 como que 4-2 ah que es a 6 como aquí estoy jugando no se lo espera no se lo ha esperado la verdad buena va a llegar llegas a esa también si no uf vale parando la bola un poco que estoy cansado este viejo nada bueno bueno la que ha fallado mira 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 como se enfada mira como se enfada que bueno eh que bueno justo dar la red después de un punto largo y yo buenísimo el detalle no? buenísimo no se si habrá sido casualidad o que pero como se ha mosqueado aquí la rusa madre mía mira la todo mosqueada eh que guapo además se ha visto uy 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 casi le dicen se le ha visto además a ella mira en el 2spin 4 eso no pasa 2spin 4 si no me equivoco doble falta si la te ha desconcentrado es que se ha desconcentrado manos en brazos en jarra se ha desconcentrado por completo y y ahí la vemos diciendo que cojones se acabo de hacer que acabo de hacer con un poquito de zirin y tal un poquito de zirin no como se llama del parpadeo este no me acuerdo jaja jaja pero bueno mira ha dicho te voy a sacar abierto y te vas a cagar puto viejo eh un respetito eh 30 iguales va a seguir sacando buena va 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 corre 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 viejo loco buena vale angulamos un poquito angulamos mucho más uff llegamos creía que me iba a jugar cruzado profunda ahí está ha sido una bola lenta pero profunda y no se esperaba vamos a ver pua tía además sube la red eh la muy loca está en plan no 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 que yo te gano que tiene que tiene atrás como a ver se le puede ver es un fallo del juego o detrás de las piernas tiene algo me ha parecido que detrás en los muslos como que tenía algo no sé buena vamos buena vamos buenísima ahí a los pies molesta es que esas bolas esas bolas que van así rapidito profundas a los pies o esas esas joroban eh esas joroban amigas buscando la T buscando ahí un poquito el cambio ¿no? ey te estoy sacando mucho abierto seguro que te confía si te comes esta T pues igual me la comía no lo sé pero como ha fallado no lo sabemos ojo que sube a la red subes pues no haber subido amiga servimos para ganar el set para ganar el set y no el partido pues toma a 200 eh como que para ganar el set me cago en pan y mi tío esto cuánto va a durar esto cuánto va a durar pero si es más largo es más largo que el partido de federer como tenga que como tenga que que jugar otro set pero bueno no lo sé si, si hay que jugar otro set o sea vamos a ello bueno, bueno, bueno no se lo explica nada eh un 6 y 2 nada más le hemos roto cuantas veces dos o tres vale no sube se echa para atrás un poquito estamos metidas igual me me debería haber me debería haber jugado el golpe ahí tengo que aprender a jugarme los golpes cuando cuando ya no puedo hacer más nada ojo que hemos pegado ahí un un acelerón eh ojo que hemos pegado ahí un acelerón en última instancia que madre mía vaya acelerón que hemos pegado es el marcapaso que ah por cierto se lo cambié ahora en marcapaso 3.0 he ido ahí a al medicus y y me han puesto otro otro marcapasos así que guay buen revés muy buen ángulo la pilla de todas formas pero esa ya no bien 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 dos bolitas así me gusta así me gusta guau no llegamos ni de coña habrá que intentarlo a la segunda vamos a ello menos mal super abierto eh super abierto va vamos doble falta nada 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 está fuera está fuera está fuera la amiga bueno acelera ahí con el revés pero ahora complicado vamos la dejada que no sale muy bien y bueno es que la dejada en este juego es una puta mierda gente la dejada en este juego es basura y aún así está mejor que otros es que es flipante yo de verdad no entiendo el juego lo bien que está y lo mal que está la dejada eh no tiene puto sentido vale perfecto pues 2-0 vamos a ello se vuelve a abrir eh muy bien ah habéis visto que tienen los monos ah no 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 es vale es un problema de del juego o sea de aquí de pc buena buena vamos buenísima brutal va a llegar creía que no llegaba en la anterior no 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 me ha ido un poquito lento el personaje no pasa nada venga corre 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 hijo loco nada nada bueno un 40 nada me voy a jugar el el resto bueno no la pillaba eh si entraba no la pillaba pero lo dicho me voy a jugar el resto creo yo bueno bueno pues me lo he jugado y ya está seguimos sacando nosotros para seguir manteniendo esta ligera ventaja ligera y para nada tan mala bien mira cañito al al juez de línea me voy siempre un poquito hacia el centro porque a veces te hacen paralelos uff que pedazo de golpe muy buena eh muy buena muy buena se había confiado ya no te confíes amiga no te confíes no te confíes bien vamos 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 bien estupendo 3-1 mantenemos mantenemos a ver si podemos romper de nuevo buen saque y ya está lo guapo es que le puedo decir al muñeco que no siga corriendo por la bola eso está bastante bien uff error no forzado vamos a ello estaría muy bien poder brequear pero claro que si te saca bien uff como hemos podido pero ahí no llegamos ahí no llegamos ni con patinete no muy buena muy buena muy buena nada me jugué el golpe de momento vamos full full saque esto lo tenemos ya ganado raro tendría que ser míralate míralate que le voy a hacer bueno casi no pero no está mal de puntería comparado con lo mal que apunto a la T no está mal sacando ahí a 200 también bastante bien tío es imposible no no puedo calcularlo no sé si en play 3 me pasará lo mismo tío o sea en xbox que diga porque en play 3 la play 3 la tengo estropeada pero si en la xbox 360 me pasará lo mismo o no tío tengo mucha curiosidad porque de verdad no puedo apuntar apunto un plin un poquito más y se va apunto un poquito menos y y la precisión no es muy buena para llegar a la T ¿sabes? venga pa tu casa vale a ver de momento empezamos bien con este nuevo resto y demás y este no ha estado nada mal me tenía que haber jugado el golpe por supuesto lástima buenísima buenísima allá bote pronto y no llegamos ni de coña buen ángulo que ha fabricado así que bien seguimos eh nada si hubiese sacado todo el rato así la verdad que se nos habría complicado el partido el saque al final es fundamental uff nada no corras de momento mejor que en el anterior set y además pillando más servicios eh entre los servicios ahí al al revés no los pillaba muy bien de un lado para otro y de momento guay buena veis eso es como lo máximo que puedo yo apuntar a la T tío claro a ver me falta todavía bastante mejora de claro es que realmente no igual no es un fallo igual realmente es que es la precisión que tenemos que no da no da más de sí bueno se me ha ido a mi ahí la olla un poco más que nada porque claro los atributos de saque los tenemos muy bajos bien pues nada 5-3 a ver si podemos breakear para ganar pero bueno muy buen saque con muy buena altura y muy buena mira que acelera el resto pero que va me cago en panini tío nada nada estoy ahora jugando un poquito los restos para probarlo y tal vale esa ha entrado y bueno se me queda vale bueno 5-4 sirviendo para ganar el partido menos mal te imaginas que me dices sirviendo para ganar el segundo set me cagaría en todo sabes bueno 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 cuidadito eh cuidadito que no tengo ganas de que me rompa y lleguemos a un hipo hipotético tie break lo pierde encima y a lo mejor tenga que jugar un set completo que no haya super tie break o algo vale ojo eh ojo le ha entrado vale esa ya no te entra osea no te puedes jugar eso así buena buena buenisima va bueno bien defendido pero insuficiente me da igual que te abras te voy a sacar abierto bien 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 no estaba muy bien colocado ojo que hace me intenta me intenta intimidar bueno toma pues ahí lo tenemos 6264 si señor ahí lo tenemos da tiempo a uno más o que ahí tenemos la estadística más otros 1250 que no está nada mal podemos subir pues tres nivelitos de de 400 y vamos a jugar ahora contra quien jugamos contra un chico contra Rodic por ejemplo hmm podríamos jugar contra Rodic por ejemplo hmm no se de momento lo que vamos a hacer está claro y es irnos al menú de carrera ver los puntitos y empezar a seguir subiendo la potencia a tope vale ya que vamos a ir saque contra saque si vamos a jugar contra Rodic que tengo ganas lo mejoramos tenemos 300 puntos con esos 300 puntos ojo cuidado que podríamos subirnos muy bien el tema de la velocidad o o lo que sea no? así que bueno de momento vamos a jugar contra Rodic y vamos a ello vamos a ello si, 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 si en el US Open a ver los torneos donde son obviamente Roland Garros Australia Open Pacific Life luego Roland Garros de nuevo vale? las pistas están repetidas otra vez Roland Garros y US Open vale? o sea que para el siguiente capítulo no sería mejor uno de Roland Garros quizás este también es Roland Garros es que vamos a tener todo Roland Garros en el próximo capítulo por ejemplo nada bueno, 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 bueno me saldrá el nombre me saldrá el nombre por favor Borg y la chica esta Eni que no la conozco yo pero bueno si lo podemos dejar de momento superficie hierba y vamos con el US Open si, porque con si, 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 si lo veo bien vamos con Rodic venga va ya le hemos dado muy bien servicio cuanto tenía? 95 de servicio nosotros estamos ahí ahí también, eh? así que venga vamos a ver quién gana duelo de servicios vámonos que nos vamos vale a ver a ver el velocímetro bueno, 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 bueno el saque lo rápido que lo hace 220 loco 220 yo no sé ni cómo lo he pillado no sé ni cómo cojones lo he pillado pero bueno hay que cazarlas objetivo cazarlas vale y si no apunta mejor bueno pasa que es claro también tendrá potencia el amigo 220 de desaque a ver cuánto hemos mejorado nosotros al mejorar el saque nosotros que tengo bastante curiosidad qué buen paralelo y perfecto ojo va a llegar mierda qué mal Pablo qué mal bueno el partido es largo a cuánto a cuánto era pues no lo sé imagino que será igual que el de federer no la verdad es que no tengo ni idea muy buena bien ahí abierto no ahí con el tío qué lástima ahí hay un pedín de 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 bueno lentitud a la hora de mover el muñeco y algunas veces me juega malas pasadas pero bueno bueno encima fallo fallo el segundo tío vamos a abrirnos nosotros también hemos sacado muy flojito así joder se nos va por muy poco qué coraje un espectador agacha la cabeza por ahí pero bueno vamos a sacar cortado ya sacaremos fuerte ahí está hay que jugar con cabeza y como digo ya sacaré fuerte aquí ¿no? de momento no se nota mucho el el servicio de momento la potencia que le hemos subido no se nota mucho 195 y ya estaría vamos joder pablo ahí está mucho mejor venga llega hombre profundo muy buena joder colega cago en panini no me esperaba ese contragolpe eh 197 hay que mejorar joder que llegas no esperaba yo que llegara esa venga eh sin complicaciones vale fuera estupendo ahí lo tenemos a ver el saque buena buenísima bien 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 uy qué mala ahí nos defendemos uy qué lástima eh esa llega a entrar y bastante bestia muy buena también se defiende bastante con el paralelo eh más que con cruzados diría yo bueno ahí se me ha se me ha ido un poquito bueno va 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 eh tomando la medida tomando la medida a rodic intento apretar se lamenta ahí un poquito es como molan las animaciones me cago en panini buen saque sí señor muy buen saque 220 angulado imposible pillarla eh es así la ponemos en juego la ponemos en juego pero ya está vale importantísimo bien importantísimo conservar nuestro servicio más que nunca eh vale a ver si podemos abrir un poquito más de ángulo poquito más un poquito más joder ahí está mucho mejor mucho mejor ahora sí en cuanto abrimos ángulo podemos buscar el paralelo ganador buena buena venga bien uy que golpe más malo nos defendemos me la olía un poquito buena vamos muy buena 30 a 15 eh pasando algunos problemillas bien potente ahí vamos y la falla y la falla y la falla bueno no nos facilita así el el igualar así que bien 220 a la T buscándola al menos la sigue buscando pero con efecto esta B y a 197 con efecto tú loco loco o al menos me ha parecido que llevaba efecto buenísima bien colocado bien posicionado uf buena vamos ahí está mucho mejor que mal que mal que mal que mal le estoy dando ahora tío que mal le estoy dando ahora eh 15 iguales fuera lo señala bien el juez de línea de la banda a 222 a 222 eh cuál es el récord del saque a cuánto ha sido 222 225 vamos venga bien 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 ahí estamos se me quedo muy atrás bueno no pasa nada a mantener eh a mantener como veis no hemos subido apenas fuerza en el saque a lo mejor ya hay un máximo y ya no escala tanto hasta que no mejores mira la física de la bola no que ha dado todo el pico y ha rebotado hacia arriba que flipas no bueno bueno no te flipen mucho va a llegar flojita ahí está le ha costado mierda no buena esa muy buena vamos 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 bien bien vamos con un poquito más el ángulo a ser posible joder que mierda uff estoy ahora mismo fatal eh va a espabila bien 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 hemos aguantado mal el cardio de de rodic ya está notándose 3 iguales y así hasta llegar a 6 eh y luego otro entiendo que no será no será 3 o sea al mejor de 5 no un revés angulamos ahí muy bien muy bien eh como hemos buscado ángulo tú mierda complicado joder está siendo complicado a ver si podemos aprovechar los segundos saques o algo a 199 los segundos saques 3 fuera fuera bien 30 iguales pfff se saca abierto llegamos buenísima ha llegado mierda no no y se me va que lástima tío lo hemos tenido ahí eh lo hemos tenido ahí eh fuera bien 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 vamos 40 iguales de nuevo a lucharlo joder colega piedad piedad buena vamos buena buenísima esa brutal eh brutal vaya ángulo de revés que hemos metido ahí punto de break a 220 el saque que se le queda en la red bueno realmente no lo sé porque creo que el marcador no lo cuenta bien buena buenísima y buenísima brutal insistiendo ahí en la derecha intentando meterla cada vez un poquito más profunda y paralela y lo hemos conseguido hasta poder ganar con el cruzado no ahora por supuesto eh mantener vale bien acelerar y demás mantener el servicio por supuesto con un buen ace todo se haría más fácil exacto ahí está ahí tenemos el golpe ganador no increíble golpe ganador me cago en todo lo que hable no falles eso tío bien fácil va el ace no ahora sí ahora sí que toca ¿no? ahí está vamos vamos y muy buena pues 5-3 madre mía estoy joder estoy tenso tío y aquí apretamos me la juego ya no puedo hacer nada ya estaba subiendo ya estaba subiendo la volea de acercamiento ha sido una patata la verdad no sé si ha sido volea ahora no lo sé no sé si ha botado antes bueno ahí acelera también se pone un poquito nervioso que es tan fácil hay tío intentaba jugarlo otra vez cruzado a su drive para intentar pillarle el contrapié no ha funcionado menos mal que no me ha hecho un cruzado porque si es que me hubiese pillado a mí como aquí ¿no? menos mal que ha sido fuera se ha ido un poquito larga ¿no? no no vaya leche vaya leche me he jugado al golpe pero bueno no pasa nada seguimos para ganar el set buena y buena perfecto me gusta me gusta ganar de dos o tres golpes o incluso de uno si señor me ha salido bien buena vale no esta mal bien bueno bueno estupendo si señor punto de set tres bolitas más que de sobra la dejadita sube por supuesto ya ahí pues intenta subir y le abro bastante ángulo lo suficiente como para que no la pille así que bastante bien tenemos aquí la repetición pero la repetición del mejor punto del set si no me equivoco que ha sido este bueno similar a muchos que he hecho la verdad tres ace frente a uno bueno a ver quién saca mejor en rodic jeje o al menos quién tiene mejor reacción no le falta tal vale punto ganadores y todo eso muy bien vamos a ello me voy a poner las gafas bien y bueno he decidido que no para poder restar y al final ni restar ni nada vaya es que me ha metido bueno se le queda ahí vale ojo cuidado está acelerado podemos bajarle la bola e intentarlo es que no sé cómo antes cómo he roto gente alguien me lo explica cómo he roto antes porque además tampoco estoy jugando muy bien vale pelotazo eso en la boca ojo doble falta estamos teniendo la suerte que yo buscaba en 40 iguales ojo problemas problemas en el servicio esperé eres tú vale buena 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 vamos buenísima va bien 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 lo tenemos eh un puntito a ver si lo tenemos con rodic es complicado pero ah vamos buena buenísima va aguantando metiendo bola bueno 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 buenísima esa sí señor muy buena muy buena ojo no qué has hecho qué has hecho tío nada cagadote mío eh cagadote mío pero total me cago en panini qué cagadote he hecho qué cagadote he hecho en mi cabeza era espectacular venga va qué cagadote he hecho colega venga me la devuelve ahí vamos 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 un poquito más errático no el corre 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 no hombre corre viejo corre viejo sabroso corre buena buena no me has pillado crack buenísima acelero un poquito ahí acelero más ahí y defino por allá vamos sí señor otro otra bolita más de break vamos a ello paralelo buena vamos buenísima aquí apretamos me cago en la puta madre que parió panete nada tío y ahora la boleita de los cojones la boleita otra vez con un bolea qué me pasa tío resto menos mal que no ha entrado me está costando la mi doble falta nos está costando la misma vida ganar este este juego esa es muy buena esa es muy buena vamos eh punto de break cuántas veces van ya 3 4 vale vamos buenísima lo tenemos lo tenemos venga pues ya pa'lante ya pa'lante tío bueno espérate que a lo mejor me tocaba a mí ahora sufrir en el saque te imaginas se abre mucho me da exactamente igual pero me da igual si lo aprovecho claro si no lo aprovecho no me da igual ahí está adiós no pasa nada no pasa nada va eh muy bien llega subimos boleamos fácil le doy al cuerpote pero bueno buen saque y bien y bien también ¿no? buena no 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 que tengo la manía de soltar antes tío con el maldito top spin 4 aaaah buenísima venga bien 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 le miramos al rival la sentimos diciendo esto es nuestro todo esto es mío todo esto es mío Andy bueno haz lo que tú quieras en el servicio que mientras que yo gane el mío todo todo guay eh todo guay bueno eso ya pa' donde iba la bola no voy a jugar el golpe sin duda bueno es lo que hay tío eh no se puede apuntar no puedo apuntar ala 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 la profundidad amigo que no la veo buenísimo el saque que va a llegar ha llegado muy bien bueno con con un buen golpe ahí está ahí está esos ángulos matan esos ángulos matan uy me han entrado una gana de subir que flipas pero bueno buen saque también y perfecto y perfectísimo va 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 tres uno rapiduti ya ya rapiduti vamos a ver que si puedo breakear de nuevo lo intento sabes pero solo si puedo que uy que buena casi está está rápido de pulsaciones eh venga tranquilito las aerolíneas por ahí pasando por ahí por ahí arriba vamos uy 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 me los comía eh me los comía buena buena vamos buenísima esa muy bien vale tenemos dos bolitas si no me equivoco ah no tenemos tres que va a 40 bueno nada nada 40 al centro que no pueda tirar mucho ángulo que buena Andy y no hemos llegado por cansancio no hemos llegado por piernas no hemos llegado por edad bueno un ace ahora se abre pim pam buena buenísima ay 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 que no me no me gusta me cago en el puto lag colega de 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 pues no pasa nada si si que pasa me cago en panini tío lo hemos tenido ahí pero no estaba yo bien colocado me he intentado recolocar y no no ha habido no ha habido forma y no ha habido forma tío doble falta doble falta me ayuda un poco vamos a intentar ganarlo otra falta no creo que haga otra doble muy buena va buenísima venga venga vamos una más eh una más una sola mira como esta de pulsaciones bien cortadito paramos un poquito esa es bueno bien ahí al revés me la juego vamos vamos pues 4-1 crack buen saque dentro que cabe subo subo la he boleado creo que iba afuera eh buenísima la boleamos nos estiramos madre mía el viejo como esta demasiado vacío eh demasiado vacío bien ahora si ha salido antes fue una cagada pero ahora si ha salido bien fácil vámonos vale se come el ace no uy vale bien 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 hoy ha sido mi mejor golpe la verdad ojalá eso entrara tío eso sí sería una buena dejada si entrase a tu casa pues 5-1 ah tío la bola me ha agotado mucho antes colega quería quería subir ahí rápido pero claro es que me faltan piernas me falta aceleración imagínate si tuviera yo ahí la sabes no me estoy jugando a los golpes eh me los voy a jugar un poquito bueno si me deja me los juego vale vale servimos para ganar el set eso es lo que yo quería leer porque vamos me dice servimos para ganar y me da algo venga va eh no me he colocado del todo bien pero lo estoy matando a correr también te digo eh creo que está asfixiado ahí va como molaría que en un partido muy largo alguien le diese no sé algo sabes bien ahí acercándonos un poquito a la red buena vamos abrimos abrimos ángulo joder colega como estás muy bien cubriendo pista eh cubriendo pista es increíble lo bien que está el juego este tío magia tú es maldita mente magia y nosotros siempre con la misma equipación porque no sé cambiarme de equipación gente y creo que se puede es que lo peor es que creo que se puede pero no sé cómo no se cambia uno de equipación buena ahí está subimos no bueno menos mal fuera ah que son como claro estaba yo pensando pero yo ya no he terminado el set exacto es que son me cago en tu prima juego es al mejor de 5 pero no sé muy bien por qué con feather han sido a 3 juegos y este han sido a 6 es que no lo entiendo bueno me cago en panini tío hay que volver a romperle y hay que terminar con este con esto es que hay que terminar con esto que es increíble joder bro tu casa me he jugado el golpe es porque creía que iba ventaja o sea creía que iban si eres gilipollas creía que iba 40-15 y no 15-40 no sé cómo cojones he metido yo los puntos pero me cago en todo solo digo eso ahora a lucharlo de nuevo me he despistado por completo gente me he despistado por completo me cago en panini tío me cago en panini tronco lo habría ganado ya lo había ganado ya tío casa toma por culo madre mía que 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 uff es que este juego lo malo que tiene para mí vale es que uff se me hace muy lento se me hace muy lento eso sí yo he mejorado jugando increíble o sea yo he mejorado jugando increíble las cosas como son pero bueno ganamos nuestro saque y nada algo vamos a intentarlo hacer lo más rápido posible no pasa nada méteme un punto si quieres de momento no te has puesto con 40 iguales nunca creo no en en mi saque amigo lo que tenemos que tener ahora es cabeza y ganar aquí ahí está que buen golpe venga vámonos lo que pasa que si sacas así amigo pues no se puede si sacas así no se puede y yo ante iba 15 40 tronco vaya liada mmm vaya liadita de momento el que más problemas me está poniendo es erotic clarísimamente el saque al final es lo que más hace 30 iguales va a dos puntos más tío dos puntos más pero yo corre joder bro ahí lo tenemos volvemos a empezar buena buena bien venga está cansado no si está bastante yo también pero me da igual entra esa la volea la paramos y nada lo hace bien venga yo me recupero un poquito mejor se equivoca se vuelve a equivocar se vuelve a equivocar vámonos vaya pedazo de revés punto de break buenísima muy bueno va 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 vamos pocas veces da en la red y entra eh subimos vale digo bueno ya de perdidos al río no buen saque y patitas sacar con un poquito de efecto vale bastante bien y otro poquito más de efecto para leis no bien 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 ee le hemos dado ahí muy justo no bien bueno 3-1 vamos rapiduti si nos da la oportunidad de brequear brequeo y si no pues pues no la verdad me da igual vamos ya a intentar ganar rapiduti de hecho igual debería joder colega estoy cansado igual debería no sé pero jugarme a lo mejor los golpes o algunos golpes o algunos golpes como este que me lo he jugado y no ha salido nada mal vale me estoy jugando los golpes bueno ese ya ha salido mal me cago en todo pero me están saliendo todos eh ¿te imaginas? que nada me lo estoy jugando todo pero porque me da la gana va vamos a ello buenísima vale estaba probando una cosita y no funcionó va va buena muy buena y ahí lo tenemos nada se notan muchísimo los golpes tío así es que se nota siempre ok ok vale 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 concéntrate pablo mierda vamos venga eh ganamos el juego ganamos el juego mierda ganamos el juego gente ganamos el juego ganamos el juego mierda que pena eh que pena buenísima buenísima cerramos con neis pues 4 2 voy a jugar el golpe y mira a ver los restos no me los juego porque es un poco loco y este en verdad tampoco lo tenía que haber jugado lo que pasa que complicado tío me lo he jugado también bueno buscando cositas no como digo me los estoy jugando de momento un poquito y este también me los puedo uff fuera pero yo pediría ojo de halcón amigo llámame loco pero yo ahí sí que habría pedido ojo de halcón vale fuera 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 bien venga corre que llegas lo estoy intentando cansar eh mi objetivo ahora es cansarlo para que luego bueno 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 igual me cansa a mi eh nada muy buena ahí crea bastante ángulo eh lo he hecho ya varias veces buenísima y buenísima madre mía brutal no esa brutal era un punto importante de ganar eh bien bien y bien venga corre amigo cansate ahora sacas tú y te breakeo una o dos dobles faltas y hecho buenísima buenísima de hecho mira está tan cansado que la va a tirar fuera no lo veis hubiese molado eh madre mía como me lo he olido como me lo he olido esta no me la olía vamos ha buscado otra vez el angulito que tanto le funcionaba pero no no lo he encontrado esta vez nada mira que lo sabía tío pero me estaba intentando ir para atrás y no no he podido el juego de pies no me ha dado para más buena para tu casa tú tírame en paralelos paralelo contra paralelo te abro ángulo y pim pam qué te he dicho qué te he dicho 6-4 6-2 6-3 del tirón del tirón pues nada una horita y media de partidos una horita y media 1200 puntitos son siempre 1200 o antes han sido 1300 y dejamos 5 partidos para el próximo día que no sé si dará tiempo 5 partidos no lo sé porque si son así de largos vaya locura mejor de 5 set bueno aquí lo pone mira este es mejor de 3 set porque no lo sé porque este mejor de 3 set a 3 juegos y porque este mejor de 5 set a 6 juegos no lo entiendo pero bueno aquí tenemos 6 juegos por set luego 3 set 3 set 3 set vale son más cortos menos este pero los demás son todos más cortitos este es un poquito más largo son 6 juegos por set pero pero ojo eh porque si le breakeamos y todo el rollo yo que sé puede estar bien así que quizás en una hora y media se pueda completar los 5 quizás eh quizás ojalá la verdad ojalá pero bueno pistas diferentes diferentes 3 de tierra batida astralia open y miami no o indian wells no me acuerdo donde estamos aquí indian wells no si no me equivoco así que así que nada menú de carrera vamos a mejorar aquí al personaje no sé si seguir aumentando la potencia o que el servicio sería interesante y la velocidad realmente a ver es que aquí tengo yo dos cosas no uno eh la velocidad realmente más o menos llegamos bien a las bolas y dos realmente el servicio ya somos buenos siempre sacando con lo cual mmm lo suyo realmente sería la velocidad lo que habría que mejorar y no el servicio ahora bien si mejoramos el servicio y lo ponemos en 79 que es lo que podríamos llegar no estaría nada mal no o sea me refiero a que ahora mismo quedan cuánto 40 puntitos esos 40 puntitos de hecho vale ahora quedan eh 36 puntos pues fijaos de esos 36 subiría 10 10 luego 6 me sobrían unos 10 puntos más si o sea que le puedo dar 10 puntitos a la velocidad perfectamente así que venga se lo vamos a dar 10 puntitos a la velocidad nos ponemos le he dado 10 o cuánto le he dado sí le damos 10 nos ponemos ahí al borde de 70 y creo que bastante bien no creo que bastante bien potencia voy a seguir aumentándola ahí está y de momento pues ya estaría a ver el servicio es simplemente para mejorar un poquito la precisión y eso lo veis como pone ahí aumenta la precisión la potencia y la seguridad de hecho nada nada de hecho nada de hecho seguimos aquí con la potencia al máximo que yo que sé me mola guardamos y lo dejamos aquí lo dicho espero que os haya gustado la carrera continúa digo a lo mejor este el capítulo 10 es el último y final no 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 o sea aquí aquí quedan tres o cuatro vídeos más todavía porque es mucho tiempo o sea es mucho tiempo uno más para terminar el salón de la fama este y luego otro más o dos más yo diría que uno más la verdad yo creo que uno más para sí yo creo que en dos vídeos se acaba la serie yo creo como mucho en tres pero yo diría que en dos o tres así que nada lo dicho muchas gracias por verlo a ver el juego está guapo pero a mí la carrera se me hace muy repetitiva a ver es un juego de tenis es normal es repetición pero falta vale falta el 2spin 4 para mí mejora con creces el tema de la carrera el tema de darle entrenadores y tal diferentes eventos y cositas así mejora muchísimo junto con la jugabilidad que se hace mucho más no sé menos lenta por así decirlo pues para mí eso esas mejoras son muy notorias en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós